¿Quieres pasar de tener esto a esto? Pues déjame decirte que estás en el sitio adecuado y en el momento adecuado y vamos a por ello. Bienvenidos chicos a Master Bike, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a cómo hacer drums de trap como un pro. Como habéis visto el ejemplo que os he puesto es una auténtica basura, espero que nadie haga los drums así. Pero bueno, es para daros un claro ejemplo de lo primero que hay que tener en cuenta para tener unos buenos drums, un buen sound selection. ¿Qué es eso? Un sound selection es los sonidos que nosotros vamos a utilizar para crear nuestros drums, nuestros patterns. Vale, os voy a enseñar los que he escogido yo. Tenemos un hi-hat, dos hi-hats, tres hi-hats. Como veis, uno más agudo y cerradito, otro más abierto y con más brillito y luego otro más cerrado y más grave, ¿vale? Para dar juego, para dar color a nuestros hi-hats. Luego tenemos un open hi-hat también brillante porque le pegaba muy bien a esta melodía de guitarra, algo brillante, algo que resaltase sobre esta melodía. Luego tenemos por aquí un rim, una perk y luego otra, dos perks, que ahora vamos a ver lo que hemos hecho con esas perks. Y luego tenemos hasta tres cajas. Tenemos un clap, tenemos un snare, este de aquí, con un poquito de reverb que ya venía incorporada en la caja. Y luego otro que es parecido a este, pero sin reverb. Y por último, dos bombos. Qué mala mía, creo que solamente estoy utilizando uno. Y vamos a poner los dos a ver qué tal y si no lo quito. Dame un segundo. Sí, le vamos a bajar un poquitito de volumen porque le da un grave interesante al bombo. Al bombo principal. Vale, sí, me mola, me mola mucho. Bien, ¿cuál es la cuestión ahora? La cuestión es que de primeras ya habéis visto que he cogido tres hi-hats. Basta ya lo de usar un único hi-hat. No, chicos, podemos usar 500.000 hi-hats, tener diferentes colores de hi-hat y jugar con ellos. Voy a duplicar el pattern y voy a enseñaros pasito a pasito lo que he hecho. Lo primero que he hecho con el hi-hat principal ha sido lo siguiente. Vamos a mutear esto, ahí está, y esto, vale, perfecto, muteadito. Ha sido lo siguiente, coger el hi-hat principal, que yo he elegido este más brillante, y ponerlo dando todo el rato, como un hi-hat, ¿vale? Después de esto, ¿a qué procedo? No procedo ya a llenar los demás hi-hats ni a hacer el trrr, trrr, las apariciones de groove de los hi-hats. No, procedo a poner las cajas. Siempre me gusta empezar con los hi-hats primero y luego poner las cajas para que me dé ese feeling a la hora de poner las cajas. Primero pongo el clap, y lo pongo ahí está, donde da el clap, siempre en el compás. Y ya tenemos, vamos a empezar a tener esa estructura. Ahí da el clap dando. Y ya veis que suena infinitamente mejor ya que esto. Ya suena infinitamente mejor y le pega muchísimo más al instrumental, al sample en este caso. Simplemente hemos puesto los hi-hats dando todo el rato y la caja dando cada golpe que debe dar la caja, que es cada mitad de compás. Pa, pa. Luego procedo a poner la caja que le va a hacer layering. En este caso, esta no. Ahora os explicaré para qué ha cogido esta. Va a ser esta de aquí, ¿vale? La duplicamos y le hacemos layering. Layering es que dos sonidos suenen a la vez. Para que tenga un poquito más de presencia y de pegada. Genial. Luego, esta caja, ¿para qué la he utilizado? Pues fijaos bien, porque estas creatividades son luego muy importantes a la hora de despuntar, a la hora de tener tu propio sello en tus baterías. Y yo la he utilizado para, en el último golpe de caja de cada dos compases, ponerla y que le dé ese toquecito de reverb. Aquí nada. Aquí ese toquecito de reverb, ¿veis? Y suena más agudo incluso. Y le da un toque espectacular a nuestras pistas. Lo único que hemos hecho ahora mismo ha sido hacer un patrón de trap igual que este de aquí, con su... Si yo quito el bombo, tenemos lo mismo, el hi-hat y las cajas. En exactamente el mismo sitio, excepto esta de aquí, que la he puesto aquí, bueno, pues para hacer un poco el tonto, pero bueno, es lo mismo. Pero no tiene punto de comparación, chicos. Escuchamos esto. Y escuchamos esto. Ya con un buen sound selection, hemos conseguido, en dos pasos, darle muchísimo más llamativo a nuestros drums que con el primer pattern que había hecho, que es una basura. Obviamente, eso no creo que lo haga nadie. Pero bueno, ya veis que por ahora no os he enseñado nada de cómo poner hi-hat ni nada, ¿vale? Ahora vamos a ir, siempre voy con el bombo después. En este caso, me gusta jugar con el bombo, siempre y cuando, claro está, esté a tempo. Siempre pongo uno al principio o, en rara vez, dejo un huequecito entre el bombo, entre el comienzo del patrón y el bombo. Pero normalmente ahora sí que lo vamos a poner al principio. Y aquí ya es jugar vosotros como suene bien. Por ejemplo. Este no me ha gustado. Y este por aquí. Y ya, una vez que tenemos esto, sin complicarnos más la vida, podríamos incluso duplicar el patrón de bombos. Fijaos, lo único que he hecho ha sido, veis que da todo el rato o a tiempo o a contratiempo. A tiempo, a tiempo, a contratiempo, a tiempo, a tiempo. En realidad, si yo cogiese y pusiese todos los bombos así, sonaría bien. O sea, obviamente no es como queremos, pero sonaría bien, no sonaría nada mal. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar. De hecho, podríamos hacer de esta forma, de la que yo la he hecho, así. Y nosotros mismos ir empezando a eliminar, en este caso, bombos. Aquí este lo eliminaría para que nos vea junto a la caja. Este lo dejaría. Bueno, me entendéis, ¿no? El bombo ya es algo más creativo, algo que vosotros le podéis dar rienda suelta a vuestra imaginación. Eso sí, siempre que esté bien puestecito, que os suene bien, que esté a tempo. Para eso también está guay poner el metrónomo. El bombo siempre que dé... El bombo siempre intentar que dé por lo menos uno cada compás, a la vez que da el metrónomo. Luego ya jugad con el bombo de la forma más creativa posible. Y como consejo, no carguéis mucho vuestras pistas de bombos, ¿vale? Porque yo podría ahora mismo empezar a... A poner ahí bombos. ¿Veis? Y los bombos suenan bien, pero está demasiado cargada. Ya como que no tiene ese punto de exclusividad cada vez que pega el bombo, que es lo que tenemos que buscar. Orgasmos auditivos, al final. Tenemos que buscar que la gente, cada vez que pegue el bombo, diga ¡Dios! Si lo cargamos tanto, ya no tenemos esa exclusividad en el bombo como la tenemos de esta manera. O sea, que la gente espera que pegue el bombo y sorprenderlos con pegadas de bombo diferentes, ¿vale? Luego, ¿a qué procedería yo? Luego procedería a las perks. Tenemos dos, en este caso, que las voy a poner haciendo layering. A mí las perks me gusta mucho ponerlas de esta manera. Fijaos. Pega la caja, pega el bombo. Aquí. Ahí, ¿vale? Y esto lo duplico. ¿Por qué me gusta ponerlas ahí? Porque le da un groove espectacular a nuestras canciones. Y este bombo, por ejemplo, lo quitaría para que no opacase a esta perk que hemos puesto. Esto ya lo duplicaría. A mí me gusta que cuando suena un sonido, suene solo. A no ser que el hi-hat sí que lo dejo todo el rato. Pero no me gusta, por ejemplo, que un bombo y una caja coincidan. No digo que para nada esté mal. De hecho, hacedlo. Y de hecho, yo lo he hecho. Pero si puedo elegir entre que lo hagan y no, prefiero que no choquen. Prefiero que cada sonido tenga su exclusividad, tenga su presencia y pegue cuando tenga que pegar. Y a este bombo de nuevo lo eliminamos. Otro juego que se le puede dar a las cajas, a las perks. Bueno, aquí habéis visto que le hemos puesto prácticamente terminando el primer compás y empezando el segundo, ¿vale? Le hemos dejado un huequecito antes de terminar el primer compás y hemos dejado dos huequecitos antes de empezar el segundo. Y ya veis que suena maravilloso. Por cierto, hemos cogido cuatro compases y la rejilla está dividida en 1.16 para que podáis coger bien la referencia de cuando digo hemos dejado un huequecillo. Porque no es lo mismo decir que he dejado un huequecillo si lo tengo en 1.16 que si lo tengo en 1.32, que dejo dos huequecillos. Luego, ¿a qué procedería yo? Bien, luego el procedimiento mío siguiente sería, bueno, obviamente poner estos dos bombos para que estén en el layering. Cuantizamos ahí. Y ahora sí que empezaría a darle juego a mis hi-hats. O bien a buscar otras zonas donde poner las perks. Porque también le pueden dar groove. Por ejemplo, aquí al empezar, a ver qué tal. Podríamos poner solo esta de aquí. Por ejemplo, me mola. Vamos a ponerla aquí igual. Ahí ya no. Aquí a lo mejor ponemos esta. ¿No? ¿Veis? Ahí sí que me ha gustado. Y aquí podríamos poner un bombo. No. O esta perk. No. Un bombito. Y ahí ya no lo repetiría. ¿Por qué no lo repetiría aquí exactamente lo mismo que esto? Para que solo ocurra una vez cada loop, o sea, cada cuatro compases y que la gente lo espere. Que no se lo estemos dando todo el rato. Porque si se lo damos todo el rato, al final no vamos a tener nada exclusivo en nuestros drums. Comenzamos con el juego de hi-hats. Bien, aquí hay diferentes cosas que debéis saber. Lo primero es que vamos a trabajar con este de aquí para hacer los típicos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Por ejemplo, aquí. O aquí lo podemos hacer. Y aquí, por ejemplo, podemos ponerle... Lo dividimos en rejillas de tres, perdón, de uno treinta y dos. Y le hacemos ahí un cuarce más grande. Y aquí dejamos un hueco en blanco. A ver qué tal. Y lo ponemos a contratempo. A ver cómo sonaría esto. No, no me gusta. A contratempo no, perdón. A síncopa. Vamos a dejar ahí el hi-hat. Y aquí lo que haría sería duplicar este estilo de hi-hats que hemos hecho aquí. Y ahora comenzaría a jugar con los demás hi-hats. Bien, tenemos este y tenemos este. Hay que ponerlos en la zona adecuada. Por ejemplo, este de que suena más gravecillo. Perdón, este se lo operábamos con él. Este que suena más gravecillo. Quizás jugaría con él un poquillo en tresillos. Vamos a ponerlo en tresillos. Y vamos a poner la rejilla en uno dieciséis. Vamos a poner, por ejemplo, aquí en tresillos. ¿Veis? Y aquí, por ejemplo, le podemos meter este en tresillos también. Pero hasta que acabe, a ver. Y aquí podemos meterle otra caja. A ver cómo quedaría. No, vamos a meterle una perk. A esto quería llegar yo, chicos. Jugar con los hi-hats nos da pie a añadir más sonidos fundamentales. Sonidos fundamentales son, para mí, bombo, caja, perk y hi-hat. Pues añadir esos sonidos, añadir más sonidos fundamentales. A cargar un poquito más nuestro pattern, nuestro loop. Y ya, bueno, aquí quizás añadiría entre síllos también un poquito aquí. A ver qué tal quedaría. Bien, me mola. Y ahora lo que haría yo sería simplemente duplicar esto ahí. Ahora bien, ¿dónde ponemos el open hi-hat? Vale, pues diferentes sitios. Yo lo pondría o aquí, o aquí, o aquí. Vale, lo ponemos en uno dieciséis para que tengáis la referencia. Como veis, nos dejamos un tiempo, un golpe de compás y ahí lo ponemos. Ocuparía hasta aquí. Nos dejamos otro golpe de compás y ahí volvemos a poner otro. Nos dejamos otro golpe de compás y ahí volvemos a poner otro. Y nos dejamos otro golpe de compás y ahí volvemos a poner otro. Y ya yo elegiría. En mi caso creo que me voy a quedar con el tercero. Vamos a ver qué tal sonaría el tercero. Me voy a quedar con el tercero. O lo podemos poner también aquí. El open hi-hat es algo con lo que se puede jugar muchísimo. No, lo voy a poner donde lo tenía. Ahí me ha gustado. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser bajarle un pelín de volumen. Yo sentía que el open hi-hat podía quedar mejor aquí. De hecho lo vamos a dejar ahí. Me gusta más. Ahí. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos con el paneo. Algo muy importante para que no se quede nada fijo. Para que todo esté variando todo el rato. Fijaos ya el patrón que habíamos cogido al principio era este. Que quizás es un poquito más jugoso porque sí que es verdad que lo he hecho fuera de cámaras. Y lo he podido hacer con más tiempo. Y este que lo estoy haciendo en directo, bueno, es un poquito más simple. Pero es también muy interesante. Vale, ahora ¿qué haría yo? ¿Veis? Cuando me pongo a pintar empiezo siempre por bombo y caja. O sea, de abajo para arriba, por así decirlo. De frecuencias graves a frecuencias más agudas. Y ahora al revés. Empezaría de frecuencias más agudas a frecuencias más graves. Primero panearía este open hard. Lo que voy a hacer va a ser ponerle un autopaneo y que vaya de un lado a otro. Voy a ponerle un amount casi a tope. Y va a ir de un lado a otro. Primero para allá. Bueno, y ahora vamos a ponerle un rate más grande. Para que vaya valiendo más. ¿Vale? Ahora sí. Un poquito más grande el rate. ¿Vale? De derecha. Izquierda. Vale, genial. Me gusta. Vamos a bajárselo un pelín. Vale, ahí el autopaneo es simplemente para que el sonido vaya autopaneándose hacia un lado auricular o hacia el otro. Tenemos exactamente lo mismo en el hi-hat 5. Este que va dando toquecitos. ¿No veis cómo ese toquecito que ha dado lo da en un lado o en el otro? Lo cual va a dar el otro y lo da por este lado. Y eso lo hace automáticamente para no tener que meternos nosotros en automatizaciones. Que tranquilos, que también los vamos a meter. Luego aquí no tenemos nada de paneo en el hi-hat principal. Lo quiero dejar siempre al centro. Pero en cuanto a lo que sí que podemos jugar en el hi-hat principal. Que es algo que por cierto yo aprendí de R-Drop. Es jugar con el swing un poquito. ¿Veis? Mirad. El primero. ¿Veis lo que hace? ¿Vale? ¿Me entendéis? ¿No? Vamos a copiar ese y vamos a ir haciendo el ch-ch-ch-ch-ch-ch. Que sería cada golpe débil del hi-hat. Aquí vendría este. 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 Y aquí vendría este. Y le voy a subir en general a todos estos hi-hats. ¿Veis? Ya tenemos un poquito más de groove. Bastante mejor. Bien. Esto no es paneo. Pero bueno. Es interesante también. Luego aquí no tenemos tampoco nada. Y ahora vamos aquí. Que veis que tenemos automatizado el paneo con las perks. Porque fijaos lo que hacen las perks. Se van de un auricular para otro cuando dan. Y eso ¿cómo lo hemos hecho? Bien. Pues nos venimos al grupo. Le damos al paneo mostrar automatización. Y veis que aquí nos la muestra. Ya os he enseñado muchas veces a hacer automatizaciones en Ableton en este canal. Pero por si todavía no sabéis. Vamos a eliminarla. Veis que está en 24 y aquí en 22. Para mantenerla. Y lo que haríamos sería crear un punto donde queremos que comience la automatización. Y un punto donde queremos que termine. Esto es la perk. ¿Vale? Esto es la perk. Perdón. Ahí. Que ya la hemos localizado aquí en el pattern. Vamos a levantar una vez que tenemos los dos puntos hechos hasta 24. Que era donde la teníamos. Y ahora aquí igual. Aquí acabaría la automatización. Volvería de nuevo al centro. Y aquí haríamos un punto donde quisiésemos que empezase la automatización. Y otro donde quisiésemos que terminase. Y lo moveríamos hacia la izquierda. Left and right. Aquí ya lo tenemos hecho. Porque ya lo he hecho antes. Y pues ya tendríamos nuestra automatización. Hecho exactamente lo mismo con la otra perk. Que sería esta. Pero la he paneado bastante menos. Para tener también un poco de señal céntrica en la perk. ¿Vale? Para que tampoco se me fuese todo al estéreo. La he paneado 7 en derecha. Y aquí 7 en izquierda. Y la perk hace este jueguecillo. Vais a verlo ya. Vamos a coger solamente las dos perks. Y vais a ver. Pa un lado. Y para otro. Y veis que también está pasando algo con esta de aquí. Y es que estamos jugando con su transpose. Con su tono. Si la perk, por ejemplo, me dices que está en do. Pues como que la hemos bajado a mi. ¿Cómo hemos hecho eso? Pues muy fácil. Dentro del sample. Aquí tenemos una perita que pone transpose. Aquí le damos a mostrar automatización. Y aquí tendríamos la perk. ¿Vale? Aquí estaría. Vamos a ponerla en solo. La perk natural sonaría así. Y nosotros le hemos bajado al transpose. Aquí, como veis, está bajado a menos 3 decibelios. ¿Vale? Ahí. Y aquí a menos 5. Más grave todavía. Luego aquí le hemos dejado natural. Y aquí en las otras dos. Exactamente igual. A menos 3 y a menos 5. ¿Dónde más hemos hecho esto? Porque esto lo que nos da es un color espectacular. Y un juego también muy guay. Lo hemos hecho en prácticamente todos los hi-hats. Lo hemos hecho menos en el principal. En los otros dos. En el más agudito. Donde le hemos hecho aquí una automatización. Y aquí vemos lo que va a hacer. Como veis, le estamos subiendo semitonos hacia arriba en vez de hacia abajo. Hemos hecho lo mismo al final. Y ahora también lo hemos hecho con el hi-hat 5. Que se llama en el transpose mostrar automatización. Y lo vamos a ver enseguida. Este está más guay porque va hacia abajo y le suele dar un color bastante más chulo cuando va hacia abajo. Voy a ponerlo en solo. Y aquí más pronunciado. Aquí también. Y aquí lo mismo. Y esto sería, chicos, como yo haría mis patterns de trap. Además llevan aquí un glue compresor para darle un poquito de volumen. Para que suene un poquito más fuerte. Pero bueno, se lo vamos a quitar. Para que veáis que tampoco es aquí nada del otro mundo. Obviamente la edad lo lleva más al frente. Pero bueno, no es nada del otro mundo tampoco. Tampoco estamos usando hacks. Ya que todo el mundo lo puede utilizar. Y esto sería mi forma de crear drum de traps. Obviamente hay muchísimas combinaciones y muchísimas formas de hacerlo. Esta es mi favorita. Empezando por los hi-hats. Siguiendo por los claps y snares. Luego por el bombo. Luego por las perks. Y luego ya con los juegos de los demás hi-hats. Importante. Un buen sound selection. Y una buena colocación de cada sonido en su sitio. Sobre todo en bombos. Porque si están a ritmico suena demasiado mal. Y también en claps. ¿Vale? Muy importante que ese patrón por lo menos lo tengáis bien cogidito. De bombos y claps. Y luego los hi-hats ya podéis jugar un poquito más. Y con las perks también. Jugad con el paneo. Nunca dejéis todo al centro. Porque al final va a sonar muy monótono. Y jugad también con el transpose. Para cambiar el tono de cada one shot. Y que suenen diferentes. No todo el rato igual a lo largo del loop. Porque si no va a ser muy pesadito. Entonces nada chicos. Hasta aquí el videíto de hoy. Espero que os haya gustado un montonazo. Que ahora sí. Sepáis manejar vuestros drums trap. Como debe de ser. Y que empecéis a darle juego a vuestras instrumentales. Y que empiezan a sonar muchísimo más pros. Que para eso estamos aquí. Para enseñaros a ser pros. Unos auténticos pros. Como siempre digo. Yo os doy los conocimientos. Vosotros ya haced lo que queráis con ellos. Suscríbete al canal. Da like. Comenta drums. Si has llegado hasta aquí. Para yo chequear. A ver quién llega hasta el final de los videítos. A ver si llegamos a los 5.000 suscriptores prontito. Porque tenemos un sorteazo pensado. Súper guay. Que lo vamos a anunciar. Sobre todo por nuestro Instagram. Así que si todavía no nos sigues. No sé a qué estás esperando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.